Con el fin de visibilizar la crítica situación por la que atraviesa el sector sindical, seis hombres y seis mujeres agremiados llegaron hoy a la capital, luego de diez días de marcha desde la ciudad de Cal. Estamos marchando por la vida, por la paz y la libertad sindical, un derecho que está bastante vulnerado en Colombia. No son solamente los asesinatos, son las desapariciones, son las políticas económicas que está fijando y que ha venido fijando el gobierno de Álvaro Uribe Vélez para impedir que los trabajadores se organicen en sindicatos. Y es que según la Unión Nacional de Empleados Bancarios UNED, hay un incremento del 71% de los asesinatos de sindicalistas, entre lo que va corrido del año y el mismo periodo del año 2007. En nuestro país hay una cultura antisindical que es, digamoslo así, como ese primer eje o ese primer eslabón. Luego sigue la macartización que por parte del gobierno y algunos de sus asesores vienen haciendo hacia la dirigencia sindical. Podemos recordar que previo a la marcha del 6 de marzo los asesores del presidente y el presidente mismo hablaban y se referían de la dirigencia sindical como que eran guerrilleros, que eran subversivos y producto de eso hay seis compañeros asesinados que fueron algunos promotores de esta marcha. Hay que contar que en lo que va a transcurrir este año han asesinado a 22 compañeros hombres dirigentes sindicales y a cuatro mujeres, sin contar obviamente los que van desaparecidos como en el caso del compañero Guillermo Rivera y los compañeros que han tenido que salir del país desplazados para poder conservar su vida. Aunque el Estado insista que está brindando seguridad al sector sindical ante la comunidad nacional e internacional, lo cierto es que 1.407 sindicalistas desde 1986 han tenido que desplazarse forzosamente y por lo menos existen 193 casos de desaparición forzada. Mi esposo ya para dos meses desaparecido, lo desaparecieron el 22 de abril, ya para dos meses y no tenemos razón ninguna, nadie nos dice, claro que ya todos sabemos que lo desapareció la policía, se lo llevaron a unas patrullas de la policía, eso está muy claro, pero no nos dicen que pasó con él, qué patrulleros fueron, qué hicieron con él, eso es una incertidumbre muy grande, estamos toda la familia y los amigos buscando, haciendo hasta lo imposible por saber de él, ya para dos meses y nada. Él simplemente es un dirigente sindical, él es presidente del sindicato de servicios públicos, él pertenece a la Contraloría Distrital, también pertenece a la Asociación de Fundación de la Contraloría Fuscondi, él es del Partido Comunista, del Polo, fue delante de la Unión Patriótica, él marchó en la marcha del 6 de marzo, entonces por todas esas razones fue que me lo desaparecieron la policía. La lucha sindical ha sido golpeada por igual, no obstante, hombres y mujeres cabeza de familia siguen reclamando los derechos de los trabajadores. Es decirle, es gritarle a la ciudad, al país y al mundo, que aquí, en este gobierno de la seguridad democrática, están pasando cosas muy aterradoras, están pasando cosas desesperantes, que aquí por el hecho de disentir nos están condenando a la pena de muerte, que por el hecho de ser oposición nos están matando, nos están desapareciendo, y que nosotros estamos cansados de enterrar a nuestros muertos y de llorar las ausencias de nuestros desaparecidos, de nuestros compañeros, de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros hermanos. En ese sentido, yo considero que la marcha tiene un propósito importantísimo, que es que la comunidad nacional e internacional, además de la responsabilidad histórica que tenemos nosotros, con el propósito reeleccionista de Uribe, es que la comunidad internacional conozca lo que se está cocinando aquí a nivel interno, y que no nos van a callar, que tenemos que seguir gritando y denunciando, y que tenemos que seguir exigiendo los mínimos derechos, los derechos a la libertad del ejercicio sindical, y los derechos políticos que nos asisten como ciudadanos y como colombianos.